Ah, quiero hacerme un té. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues estoy, cosí estas papas y las voy a pelar. A ver, si se pelan así. Yo para no estoy batallando las pelas con el cuchillo, como si fueran papas, pero sin coser, pero ya están, ya están cosidas. Ya están cosidas estas papas. Las cosí en la mañana cuando me levante, me puse a coserlas y las dejé enfriando aquí en este botecito, en esta bandejita. Ahí las dejé enfriar, porque ya están frías. A mí me gustan bastante las papas. Consumo muchas papas yo. Las papas contienen bastantes minerales. Que el cuerpo, pues no, no es fácil que uno lo pueda conseguir. Consumir los, los minerales y por medio de las papas podemos obtener los minerales que el cuerpo ocupa. Aunque, pues tienen mala, mala fama porque dicen que las papas, pues hace que las personas se engorden. Pero yo pienso que no. No es cierto, lo que engorda es las papas fritas, eso es lo que engorda. En si las papas no, en cocidas no. Pero pues para este desayuno si las voy a freír. Yo puedo regalar, coso bastantes papas, coso unas ocho, las que quepan ahí en la bandeja. Las coso. Y las dejo en el, las meto en el refri. Pero para dejarlas en el refri las tengo que dejar en, en una bandeja de plástico con poquita agua. Y esto de preferencia con la misma agua de las papas en la cual fueron cocidas. Porque si las papas las dejas en, sin agua, en el micro, digo en el refri. Lo que va a pasar es que se van a deshidratar, se van a, pues a churip. Entonces si tu la pones en una bandeja de plástico, supongamos que en esta. La puedes poner así paradita. Así. Pero con cáscara. Y cocidas. En la parte de abajo debe tener agua, para que la papa siempre esté hidratada y no se comience a churip y siempre se mantenga. Puede durar hasta cuatro días. Entonces yo lo que pasa es que las coso y ya, que ahí ya estoy comiendo. Si me las como, si me las como así. Con sale y chile. Este, aquí tengo la, lo que le voy a dar a los, en esta bandeja pues ya se han usado, ya, ya saben pero pues no saben los que no han visto los videos. Que siempre estoy guardando todas las cascas y todo esto y se los guardo a mis pollos. Entonces de esta manera pues coso las papas y las utilizo para de diferente manera. Me las como así directamente. Hago, ya que están así, las puedo cortar en cuatro y las puedo freír. Pero ya no más para que se caliente. O, las puedo, yo a veces me las como con leche. Me las como con leche. Aquí lo que voy a hacer es molerlas. Para churrarlas. Entonces así se pueden conservar las papas. Siempre y cuando dejarle poquita, poquita agua. Yo anteriormente, yo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo trabaje en un restaurante. Y así conservaban las papas. Cocían una olla grande. No sé, unas 100 papas cocían. Y las dejaban en el mismo, en la misma tina. En la misma olla. Pero estaba grande. Pero siempre tenía que tener abajo agua. Porque si no, se deshidrataba la papa y quedaba churida. O sea, churía. Entonces con esa poquita agua que tenía en la parte de abajo, al estar en contacto con la otra papa, lo que hacía es que no se deshidrataba y podría durar hasta tres o cuatro días. Entonces, aquí ya tengo las papas molidas. La molida. Ocupo de acá. Aquí tengo té. Aquí tengo, voy a hacer el té. Y la voy a apagar. Le echo el té. Tenía ganas de té. Al té le voy a echar. Aquí tengo miel. Este es miel. De... De aquí de la región. Es... Un amigo mío la vende. Esta miel. Es de aquí de la región. Se produce... Producen de tres tipos diferentes. Miel de... De fresa. Miel de margarita. Y miel de vidrillo. Esta creo que es de margarita porque tiene el color más intenso. La otra de vidrillo es color como... Un poquito más... Menos... A mostaza. Y la de fresa es color como roja. Yo le voy a echar aquí. Ya... Ya tiene... Yo consumo bastante miel. Pero... Se me había olvidado en la parte de abajo tengo... Varios... Frascos. Y esta estaba en la parte de abajo. Pensé que ya no tenía. Pero sí. Pero sí. Sí tenía. Ahorita me voy a tomar... Este... Té. Son unas bolsitas que venden. Pequeñas de té. Yo las tomo... Seguido. Trato de tomarlo a seguido. Ahí la voy a dejar porque como la... Un poquito. Ya puse dos bolsitas. Esta se llama té de ursi. El té de ursi sirve para... Para que no se te formen las piedras del riñón. O para poder... Todo resolver con lo... Las vías urinarias. Entonces por eso tomo té de ursi. Dentro de la bolsita tiene como... Diez o doce... Hierbas. Entre ellas pues... Viña de gato. Con la de caballo. Varios. Canutillo. Muchas vías urinarias. Que te sirven para... Para desbratar las piedras del riñón. Yo antes estaba enfermo. Suelo formar muchas piedras del riñón. Entonces el doctor trabaja lo que es... La medicina... Natural. Si me recomendó esta... Esta... Este té. Entonces por lo regular... Me lo tomo... Me tomo una cajita. La cajita no se cuantos trae. Eh... Trae como unos veinte. Sobrecitos. Y esta barato. No esta caro. Y ya... Durante... Pues... Me dura como unos... Quince días. Quince. Quince... Veinte días. Eh... Tomando... De ese té. Que... Otros amigos lo han probado. Y dicen que esta malo. A mi no se me hace malo. Se me hace bueno. Y... Pero yo le pongo miel. Digo... No le pongo azúcar. Yo le pongo miel. Miel... Miel ya deja. Y... A veces me lo tomo asi. O lo dejo que se enfría. Y lo meto al refri. Y luego ya me lo tomo helado. Pueden ser las dos versiones. Asi caliente. Lo puedo... Si se me olvida. A veces me lo... Lo preparo y se me olvida. Y lo meto al refri. Y ya me lo tomo helado. Pero ya la miel ya va a estar. Y ahorita tenia ganas de... Y si ese... Me hace bien. Pues por eso. Me lo estoy tomando. Bueno. Aquí a las papas le voy a echar... Pimienta. Necesitamos echarle bastante pimienta. Bueno. A mi me gusta con mucha pimienta. Bastante pimienta. Porque son... Casi se llenó la bandeja. Creo que me pase. Me pase de... También le voy a echar... Debo echarle sal. Bastante... Bueno. Algo de sal. Sal. Tengo el cuchillo. Cuchillo, 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 cuchillo. Y... La... Tabla. Aquí tengo estas... Aquí tengo... Unos chiles serranos. Chiles serranos. El otro día le di... Chile... Así pedacitos de chile. Lo que me sobró. También lo he hecho ahí. Se lo ayudé a los pollos. Dije... No se lo van a comer. Y resulta que... Pues sí. Cuando ya fui a revisar. Ya no tenía nada de... Ni si tienen comida. Tienen granos. Granos de maíz. Granos de otro tipo. Pero... Les gusta más lo que es natural. De esto. Entonces... Pues cuando fui ya no había nada de chile. Ni nada. Aquí le voy a picar. Chiles serranos. Ahí está. Voy a prenderle aquí. Aquí le voy a poner la bandeja. Entonces... Voy a echarle los chiles. Se los eche con 10... Con 10 semillas. Porque estos chiles... Estos chiles están muy... Muy tiernos. Casi no tienen sabor. Porque ahí ya metenía. Por eso lo digo. Debo echar 2 huevos. Casi no tienen sabor. Entonces... Las semillas las tiene bien químicas. Debo echar 2 huevos. Los huevos no se los pongo allá. No se los pongo allá porque las gallinas sí se comen... Las gallinas sí se comen los... Las gallinas sí se comen los cascarones de huevos. Si se los pongo ahí, sí se los comen. Pero el problema es que cuando ya empiecen a poner... Pues también se van a comer los huevos. Por eso no se los pongo ahí. Pero ellas Ellas se comen también Los cascarones de huevo Y ya lo voy a revolver Voy a revolver Voy a revolver Voy a hacer unas Ah no les he dicho que van a hacer Pero bueno que voy a hacer Voy a hacer Unas gorditas de papa A mi me fascinan las gorditas de papa Las puedo hacer así secas Como las voy a comer ahorita O las puedo hacer en caldito Después las voy a hacer en caldo Pero ahorita las voy a hacer así En gordita nada más Sin caldo A ver lo voy a hacer bastante Para que el chile quede combinado Queda más o menos así Como si fuera puré Pero le puse Los chiles serranos Para que estén chilositos Ahora voy a ponerle aceite A la bandeja Le voy a poner Regular Regular, regular Y ahora Aquí tengo la licuadora La licuadora Estoy esperando que se Me falta la conexión Voy por ahí La conexión Lo que pasa que aparte que estoy esperando Que se caliente el aceite Pues Como andaba trabajando allá Me levanté bien temprano Andaba trabajando yo Temprano allá Y ocupaba Me puse a batir Un medio saco de cemento Que tenía Como ya No sé si han visto Los otros videos Que ando techando Voy a comenzar a techar El cuarto Entonces ocupaba agua Y como ahorita no tengo bomba Pues tuve que poner la conexión Allá En otra parte Y ahorita cuando quise instalar Prender la licuadora Pues la conexión ya Estaba desconectada Porque siempre estoy al pendiente De estarla desconectando Porque Con un descuido Se me queda conectada Y se me tira toda la La agua Y pues Aquí la agua Cuesta una pipa Yo la compro a mil pesos Y la cuido bastante Si no la cuidara Me duraré poco Pero yo la cuido mucho Entonces Siempre trato En cuanto desconecto Cuando tengo Desocupada la conexión La desconecto Para que no se me olvide Ya me ha pasado Que como tres o cuatro veces Se me ha pasado Desconectarle Cuando vengo Ya está todo tirado Toda el agua Ya se está calentando el aceite Estoy haciendo tiempo Porque estoy Esperando que se Se me voy a sacar Tengo una Donde guardo las 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 cáscaras Tengo una Una cajita Una hielera Ahí viejita Donde voy echando Las cáscaras Las cáscaras Y Las bolsitas del té También lo pongo allá Para ponérselo A las plantas Ahora vamos a probar Como queda Pero bastante bueno Porque la miel Siempre le da mucho sabor Ahora lo que estoy haciendo Ah Lo que estoy haciendo acá Aquí tengo Voy a hacer Leche de avena Ayer puse a remojar Esta avena Bueno no ayer Hace En la mañana Cuando me levanté Hace como cuatro horas La puse A remojar Le voy a poner aquí Aquí tengo La 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 licuadora Y ahora Le voy a echar También le voy a agregar Vainilla Un chorrito de vainilla Y luego le voy a poner Unos dátiles Estos dátiles Están limpios Y están muy ricos Le voy a echar Seis dátiles Y le voy a poner Le voy a poner Poquita Miel Poquita miel Miel de abeja Miel de abeja Y le voy a poner Agua Bastante agua Para que me salgan Como tres vasos Tres vasos de agua También le voy a poner Bueno Ahora sí La voy a licuar Tres vasos de agua Ya se calentó el sartén, ahora con la medida de una cuchara voy a hacer gorditas de este tamaño. Quiero que la avena quede bien molida, por eso la estoy dejando bastante rato. Y bien combinados los dos, la miel, quiero que quede bien combinada la miel, la avena y el dati. No le puse azúcar. Aquí voy poniendo las gorditas. En este plato, le pongo papel de este. Ya lo voy a apagar, ya lo apague, ya quedo bien. Ahora lo voy a dejar reposar un poco para que se baje lo que es la... Que se baje un poco lo pesado de la... De la avena y quede arriba la pura. Aquí tengo la bandeja, en esta bandeja de plástico es esa de la nieve. Yo no me la comí toda, pero... Hicimos una fiesta. Hicimos una fiesta y aquí... Este botecito me sobró. Pero yo lo utilizo porque como esta amplio... Lo voy a poner aquí, bueno, lo voy a poner aquí. Para... Poder... Colarlo. Esto que sobró se lo voy a dar al pollo también. El pollo se llama Sergio. Y lo voy a revolver a regresar... A la licuadora. Porque... Para poder taparlo. Porque el bote ese no tiene tapadera. Ahora voy a voltear... Ahora voy a voltear... Voy a voltear las gorditas. Las gorditas las voy a voltear. Las gorditas las voy a voltear. Las gorditas enchilositas. El sabor a chilito... Serrano le da un rico sabor. Aquí les voy a poner. Este ya no lo voy a ocupar. Seguimos tomando el té. Yo no batallo con el té porque a mi me gusta mucho. Y... Esta... Pues estas hierbas... Que sirven para... Como les digo... Para las piedras del riñón... Y todo eso que... Con las vías urinarias... Entonces... Pues yo no lo batallo... Porque me gusta bastante... Y además... Como lo... Le pongo... Miel de abeja... Pues... Se pone... Sabe bien rico. Yo soy fans... De... Los té. Bueno. Ahora... Estoy esperando que se hagan... Que se hagan las gorditas. Quiero que queden como doraditas. Mis vecinos no están... Todo está muy tranquilo. Ya no le puse sal... Ah... Pues ya no le voy a poner sal... Porque ya tiene sal. Voy a probar el... Voy a probar el... Como me quedó... Pues es... Leche de avena. Leche de avena... Pues... Le agregué los otros ingredientes. Les aseguro que sí sabe bueno. No estoy jugando. Jajaja. 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 ¿Por qué tiene miel? Pues... Porque tiene miel... Tiene vainilla... Y tiene... Dátil... Pues imagínate... Está bien rico. Está bien rico. La verdad. Ya no quiero comer tanto porque... Tanto líquido porque luego ya no voy a poder comer. Estos son los que me voy a comer ahorita y voy a hacer para dejar... Para dejar las gallines. Me gusta dejarlas en el refri. Y luego ya le pongo... Siempre me levanto a comer del refri. Agarro una gordita y le echo arriba... Salsa. O aderezo. O aderezo. Adiós. Así me las como. Me gustan bastante. Si vendieran en un lugar gorditas así como estas... Yo iré a comprarlas. Pero aquí... Aquí no venden así. Porque es algo bien sencillo. No tiene tantos ingredientes y saben bien ricas. Además con la otra vez hice un aderezo... Con jalapeño. Y con mayonesa. Y sabían bueno. Los metía en el... Eh... Estas gorditas las metían en el aderezo y así me las comí. Así me las sube comiendo. No las quiero mover tanto porque se me van a desbaratar. Los gatos... El gato y los perros están muy... Se quedaron muy tranquilos. Ya ven que siempre andan dando lata. Porque en la mañana les di comida. Y ahora como entro más tarde... Pues ya están bien llenos. Ya no. Llenos de comida. De lo que me sobró. ¿Se acuerdan que hice chilaquiles? Pues se los volví a dar. Les di poquito ayer. Un poquito ayer. Y me había quedado. Pero ya no me los quise comer. Porque como estaban... No me gustan... Los chilaquiles no me gustan recalentados. Ya los volví a dar. Se los volví... Les volví a dar. Y pues ya quedaron bien. Bien panzones. Y ahí están. Ya las voy a sacar. Las gorditas. Las voy a poner. Para que se les quite un poco el aceite. Estas las voy a dar aparte. Que las voy a dejar enfriar. Para comérmelas ahorita. Y ya estas de acá. Pues. Las voy a hacer. Porque como me quedo como más. Me salen como otras ocho. Las voy a hacer. Las voy a hacer. Para dejarlas ahí. Comérmelas después. Y le hago así. A ver cuánto me sale. A ver cuánto me sale. A ver cuánto me sale. Pero como les digo. Como me gustan bastante. Pues. Las voy a poner aquí abajo. Así. Aquí las tengo. Estas son las mentadas gorditas. Y luego. Las voy a poner así. Que se enfríen. Que se enfríen aparte. Que se enfríen aparte. No alcanzo a ver la flama. Por eso me gustaba. Me gusta esta estufa. Porque a pesar de que. Como les comenté. Ya esta bien viejita. Casi no le sirve nada. De abajo. No le servía nada. Pero la flama la tiene bien bonita. No se nota. Que esta prendida. Me voy a comer. Cuatro tortillas. Cuatro tortillas. Esos que ya están. Cuarteadas. Esos que ya están cuarteadas. Se las voy a dar al pollo. Aquí una vez. Al Sergio. Se las voy a desmoronar así. Yo alimento muy bien mi pollo. Mis pollos o mis pollas. Tengo un pollo y dos pollos. Dos pollas. Las alimento muy bien. Porque pues. Van a poner huevos. Entonces. De cierta manera. Pues yo mismo me voy a comer. Lo que ellos consumen. Entonces por eso. Trato de darle. Pues. Buena comida. Por ejemplo. Aquí. Maíz. Papas. Todo eso. Entonces. Y aparte. A los pollos. Les pongo. De vez en cuando. Les echo. Un balde de arena. Para que coman piedritas. Ellos consumen bastante. Piedritas. Y minerales. Y calcio. Para que tengan el calcio. Para que tengan el calcio. Para que hagan la. La cascara. Les pongo. Eh. Ostiones molidos. Asados. Cuando voy a comer ostiones. Los asados. No tiro las conchas. Las. Las muelo con un marro. Y eso se los echo. Allí a los pollos. Para que ellos. Obtengan calcio. Si no. Si no. Hago eso. Lo que va a pasar. Es que se van a comer. Eh. Los huevos. Porque. El. Los huevos. Por que. Tienen calcio. Entonces. Aquí tengo mi plato. Ay. Lleva. Lleva. A. La. A mi me gustan. Las tortillas. Quemadas. Sin el comer. A mi me gusta. Que estén quemadas. A mi se estén quemadas. Y aparte me gustan. Que están quemadas. Porque es muy bueno. Comer. Carbón. Es como. A carbón activado. Pero es de maíz. Y el carbón. Pues sirve. Para matar. Algunos. Que tengas. En el estómago. Lo hago. Por los dos motivos. Porque me gustan. Y aparte. Porque sé que es bueno. Con el carbón. Hacen carbón activado. De diferentes. Árboles. En este caso. Pues es carbón. No va a ser carbón activado. Pero de. De maíz. Tengo mis gorditas. Tengo mis gorditas. Estos gorditos. Me las voy a comer. Yo creo mañana. Ah. Las voy a hacer en caldo. A ver. A ver. A ver. A ver. Estos gorditos. Estoy volteando las gorditas. No se dejan voltear. Ah. Está. Estos gorditos. Acá. Un plato. Tengo mi aguacate. Ese se me chamosco de mas. Me importa. Si me gusta. Acá tengo lechuga. Esta otra. Esta lechuga ya la lave La voy a poner aquí Me gusta mucho la lechuga a mi Bastante la lechuga Me fascina Ya con eso yo creo Me pase Lo voy a dar a mi pollo A mi pollo Y el aguacate Una aguacate Aquí tengo los frijoles Ya los tengo fritos ahí Ok Así quedaron las gorditas Ya me gusta echarle aderezo a mi Mi lechuga Esta derecho aderezo Es jalapeño ranchero Esta bien rico Sale bastante Jalapeño ranchero Esta bien rico Es el que me ha gustado más Y pues ya me voy a tomar otro Otro vaso de De leche de avena De leche de avena Pero en si la Si te la tomas sola Así No tiene sabor tan bueno Pero ya si le agregas El dati Sabe bastante rico Y ya llegaron las abejas Aquí hay bastante abejas Porque alrededor de por allá Hay sembradas fresas Pero no te dejan cortar Y con mi amigo Ah el de que hace Acá está una abeja Esta pequeña todavía El que saca La miel El que saca La miel Este Saca Miel de Fresa Y allá En la loma Atrás Pone bastantes Colmenas Colmenas De abejas La miel Es color Roja Pues ya Estas no me las voy a comer Las voy a No me las voy a comer ahorita Las voy a guardar Nada más las estoy haciendo Para no dejarlas Ahí Y Ya está caliente Ya está caliente Los frijoles Como freí los frijoles Puse manteca Que estuviera hirviendo Y luego ya le puse Chiles de pico de pájaro Nosotros le llamamos aquí Pico de pájaro No se vea Como son unos chiquitos Larguitos Que están bien hinchilos Los saqué Y luego Ya que los saqué A veces se los dejó Pero esta vez andaba Medio distraído Y se me pasaron un poco Y quedaron un poco quemados Así que se los saqué Y luego ya freí Ya le puse los frijoles Y pues me chaqué Así Estos frijoles Estoy quemando con la olla Está muy grande Pues este fue Este es mi Esperaré que sean las Que sean las tortitas Pero en sí Este es mi El desayuno Que hice el día de hoy Pues que fueron Fueron las gorditas Con los frijoles La lechuda Y Mi aguacate Y mi leche de De avena Les aseguro que Pues ya con esta comida Que di Que voy a dar ahora Que es desayuno Pues ahorita ya es tarde Son como las Diez y medio Yo creo Porque ahora entro A trabajar más tarde Entro a trabajar a la una Y Por eso estoy más Más calmado Otras veces ando apuradísimo Ando apurado bastante Ahorita no Que estoy un poco calmado Ah, mis tortillas Tortillas Camaditas Voy a probar Muy gorditas Y ya sé que están buenas Jajaja Ay Más gordas Más gordas Saben al chilito Y ya los dejo Espero que les haya gustado Este desayuno Pues sencillo Pero pues Yo digo que está Es nutritivo Saludos Siempre hay algo que hacer Espero que les haya gustado El video Saludos 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 S85 S85 Suscríbete Tesains Saludos A